Quiero comentar que es un agrado poder saludarlos en el marco de esta ceremonia de inauguración del Centro de Oferta Varietal de San Carlos, el primer banco local de producción de oferta y conservación de semillas de Chile. Este banco fue gestionado por agricultores de la agricultura familiar carmesina, por el Liceo Agrícola de la Procuraduría de San Carlos, con el apoyo de la industria municipalidad de la comuna y con financiado en sus inicios por frontarlo, con tanto un mecanismo único y con financiamiento sostenible para el desarrollo de tecnología agropecuaria en América Latina, el Caribe y España. Y también actualmente es financiado por el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación. Por supuesto a todos ellos, muchas gracias por acompañarnos en este camino. Su redacción realmente se debe al esfuerzo público-privado, pero principalmente a distintas instituciones locales y organizaciones, pero el foco principal fueron los agricultores y agricultoras. De ahí la importancia del trabajo obtenido de esta alianza pública-privada que representa el espíritu de trabajo que era Iña para pasar a su agricultura inclusiva. En este contexto, este proyecto considera las condiciones productivas y tecnológicas de los multiplicadores, siendo un desafío producir semillas tradicionales con altos estándares de calidad y en cantidades necesarias. La alianza, la colaboración y el continuo aprendizaje son claves para lograr el objetivo de este proyecto. Este sueño es un modelo exitoso que pretendemos que perdure en el tiempo. La seguridad y diversidad de la semilla es y será un tema central para los agricultores y agricultoras. Eña, extendiendo esta necesidad, contribuye con esta solución innovadora que beneficiará principalmente a la agricultura familiar campesina. Para nosotros como Ministerio de Ciencia de Agricultura, Conocimiento e Innovación, veo un gran orgullo poder financiar, más que financiar y invertir en este tipo de proyectos. Porque como gobierno, sabéis que nuestro presidente Gabriel Boric, hoy en día la ciencia no es solamente la que surge en los centros de investigación desde las universidades. La ciencia hoy en día incluye todo lo que son los saberes ancestrales, el conocimiento que ustedes, las agricultoras, tienen. Es conocimiento que trasciende generaciones. Es conocimiento que pocas veces se comparte y hoy en día necesitamos que quede en los territorios. Nosotros como gobierno creemos la desigualización, creemos en los saberes ancestrales, los saberes locales, y por lo tanto estas cinco iniciativas lideradas por, en este caso, Polinia, son muy importantes porque nos permiten mantener, recuperar y seguir transmitiendo este tipo de conocimiento. Y quizás en las semillas que ustedes tienen hoy en día, en sus locales, en sus campos, están los genes, está la información, que va a ser la información necesaria que va a salvar o va a permitir tener los cultivos que tenemos hoy en día bajo condiciones de cambio climático. Hoy en día tenemos el único liceo agrícola en este territorio, por lo que el desafío desde lo pedagógico es poder potenciar su proyecto educativo y por supuesto la educación pública nos necesita a todos y a todas y aquí esta alianza entre lo privado, lo público, los agricultores, las autoridades, claramente nos van a permitir tener unas buenas iniciativas pedagógicas. Así que solo reafirmar nuestro compromiso de dar continuidad a los buenos proyectos, a las buenas iniciativas lideradas por las autoridades anteriores y este sin lugar a dudas, este marco de semillas tradicionales, es una iniciativa que vamos a cuidar y potenciar. Porque acá en Lourdes tenemos una región que se caracteriza por tener mucho subdivisión, porque tenemos mucho agricultura familiar y campesina, tenemos índices de desarrollo malos, pero tenemos una tremenda oportunidad, que mantener nuestro estilo de vida, nuestra cultura, es una oportunidad salir adelante y este proyecto claramente contribuye a esa lógica. Aquí hay profesionales que han trabajado mucho tiempo en ello, hay un compromiso de línea con la serie de levantar esta alternativa, esta alternativa como la gran alternativa del cambio paradigmático de los modelos de producción de la región de Lourdes. Y sin lugar a dudas, este proyecto viene a fortalecer ese desarrollo, viene a fortalecer lo que queremos hacer. Lo que este gobierno está levantando, lo que este gobierno quiere, que es asegurar la alimentación para los chilenos y chilenas, y no está dependiendo de la exportación. Sabemos que tenemos una comuna, una provincia, pero una comuna con un potencial agroalimentario tremendamente potente y potentísimo, fundamental. Aquí, en realidad, está la agricultura familiar. Sabemos, ustedes saben mucho más que uno, don Antonio conoce mejor el tema, el artículo por su destaque es que en América Latina llevan y vienen las agriculturas familiares, ¿cierto?, la agricultura familiar. Qué importante es que es una comuna, una provincia, llenísima de tradiciones comunes de hoy, una región, llenísima de tradiciones, tremendamente, completa de tradiciones. Nuestra comuna no es una excepción. Y esto que vamos a inaugurar hoy es tremendamente importante. Tiene prevención, acá también se dijo, es prevención, pero sobre todo, sobre todas las cosas, preservar una cultura tradicional, que es la base de nuestra agricultura, de nuestra imagen, de cómo sobrevive nuestra pequeña empresa, los también agricultores proyectados en el tiempo y en el nacional. Estoy tremendamente contento, lo felicito, felicito por esta iniciativa, felicito por esta acción de hoy. Es la agricultura familiar campesina la que nos alimenta. A todo nuestro país, la que además genera trabajo en el campo. Y como autoridad estamos obligadas, pero además queremos estar en instancias tan importantes como esta, en donde tenemos una vinculación importante, como lo decían por ahí, del mundo privado, con lo público, cómo la academia, cómo la ciencia, los avances de la ciencia, se ponen a disposición del mundo del campo, de los saberes del campo. Porque son ustedes, sus manos trabajadoras, las generadoras de alimento para toda la nación. Y yo agradezco, en representación también del gobierno presidente Gabriel Boric, esta invitación. Nos ponemos a disposición, siempre, siempre, de todo lo que ustedes necesiten para seguir desarrollando su tremenda labor, tan importante, que además, que además, contribuye a la eliminación de la pobreza. Nuestra región tiene un sello característico que tiene que ver con la agricultura, particularmente la agricultura de la familia campesina. Ha sido parte de nuestra identidad por mucho tiempo. Y además, es parte de nuestra esencia como Ñublecía. Y en eso, el trabajo que estamos haciendo, más comunadamente, con todos los servicios públicos, donde estamos redoblando los esfuerzos para poder apoyarlo en distintas iniciativas, marca también el sello que tiene este gobierno regional, donde la agricultura, la innovación, es parte, el eje que queremos seguir. Cuando hablamos de seguridad alimentaria, las variedades tradicionales aquí cumplen un rol fundamental y esto justifica también la existencia de un barco alocal de semillas. Es que debemos ser capaces, los agricultores y agricultores, de producir su reciente alimento seguro y nutritivo para cumplir las necesidades nutricionales, pero ojo, también las preferencias culturales para tener una vida sana y activa. Alimentación sana y nutritiva para la población del país, eso no funciona. Si no están involucrados los intereses nacionales, si no se consideran los intereses nacionales, los intereses del país, se comprometen las autoridades, los recursos y la participación efectiva de los campesinos. valorar el esfuerzo de la gente que está empeñada en esto. Para nosotros es una alegría como multiplicadores y agricultores poder tener hoy día la inauguración de nuestros centros. Y muchos de los agricultores que estamos aquí presentes vivimos así, como campesinos, con lo que da tierra y lo que Dios nos da. Así que para nosotros es una alegría estar en este momento junto a ustedes y agradecer que esto sea una de las personas que se hicieron presentes en cada taller, en cada capacitación que tuvimos. Así que nada, agradecer a todos la oportunidad que nos dignan también de poder estar inaugurando hoy día el Centro de Semillas. Puedo decir a cada uno, porque el lujo se me puede dar en su nombre, pero a cada uno de los que aportó para que este proyecto sea hoy día una realidad. Así que muchas gracias. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y su familia y esta bendición permanezca para siempre. Con alegría hemos bendecido este lugar que será lugar de encuentro para la familia de los agricultores. Pueden quedarse ahora en la alegría y en la paz del Señor. Gracias. ¡Bravo! 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 ¡Bravo!